Uno de los objetivos del comercio justo es garantizar condiciones de trabajo dignas basadas en el respeto de los derechos laborales que los trabajadores y trabajadoras han logrado a lo largo de la historia. Aunque hay avances, persisten situaciones en las que las condiciones dignas de trabajo son vulnerables. Respetar los derechos laborales y garantizar condiciones justas es un requisito que los empleadores deben cumplir para mantener el sello de comercio justo en sus productos. El respeto al trabajo digno es un derecho que tienes como trabajador y trabajadora, no un regalo de tu empleador. A continuación, te presentamos los principales derechos laborales y garantías que el sistema de comercio justo promueve y respeta. Presta mucha atención. Derecho a la no discriminación. No debe existir trato diferente y perjudicial a las personas por motivos de raza, color, género, orientación sexual, discapacidad, estado civil, edad, religión, opinión política, estatus de VIH-SIDA, pertenencia a sindicatos o cualquier otra condición. La discriminación en el trabajo puede manifestarse de diferentes formas, como por ejemplo, cuando no se toma en cuenta la opinión de una trabajadora por ser mujer, cuando la plantación solicita un examen de VIH-SIDA en el proceso de vinculación, cuando alguna persona es víctima de acoso sexual por parte de su jefe o de otro compañero sin que haya ninguna sanción o amonestación, descartar a una persona en el proceso de selección debido a su raza o nacionalidad. Libres de trabajo forzoso y obligatorio. El trabajo forzoso u obligatorio se entiende como todo trabajo o servicio exigido a una persona bajo la amenaza de algún tipo de penalización o castigo y para el cual la persona no sea ofrecido voluntariamente. Se considera trabajo forzoso, la esclavitud, el reclutamiento forzoso, la servidumbre por deudas, la trata de personas y la explotación sexual. Retener salarios, beneficios y documentación personal de un trabajador como medio para obligar a una persona a permanecer en un trabajo. Libertad de asociación sindical y derecho a la negociación colectiva. Los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a organizarse y negociar colectivamente sus condiciones de trabajo. El respeto de este derecho implica el no castigo, amenaza, intimidación, acoso o soborno a los miembros o representantes del sindicato o comité por parte de la empresa. No se debe tener como criterio de contratación la no pertenencia o renuncia al sindicato. Facilitar la creación y fortalecimiento de sindicatos y comités, así como la asistencia a sus reuniones o asambleas. Condiciones laborales. En el sistema de comercio justo se garantizan unas buenas condiciones de empleo para los trabajadores y trabajadoras, lo cual incluye. Los salarios nunca estarán por debajo del salario mínimo legal vigente en cada uno de los países, bien sea en contrato a tiempo completo o parcial. Siempre existirá un contrato laboral de acuerdo con la legislación vigente, incluyendo el trabajo temporal. Se permitirá un día de descanso por lo menos cada seis días. Se garantiza un periodo de vacaciones, así como las pausas de comida y descanso. Se proporciona seguridad social a todos los trabajadores y trabajadoras, así como licencias por maternidad y enfermedad. Seguridad y salud en el trabajo. Los empleadores deben garantizar las condiciones necesarias para evitar accidentes laborales y la reducción de riesgos para la integridad física de los trabajadores y trabajadoras. También se debe garantizar la salud y el bienestar de los trabajadores y trabajadoras. La seguridad y la salud en el trabajo, como todos los derechos, es algo a lo que no pueden renunciar los trabajadores y trabajadoras. Algunas de las acciones que deben implementar los empleadores son correcta señalización de riesgos potenciales e instrucciones de seguridad claras para la prevención de accidentes. Dotación de equipos de seguridad para los trabajadores y trabajadoras. Nombramiento de un oficial de salud y seguridad, así como la constitución de un comité en esta área. Formación anual sobre requisitos básicos de salud, seguridad en el trabajo, primeros auxilios y evacuación. Acceso permanente a agua potable, baños higiénicos y zonas de descanso. Atención médica en caso de enfermedades laborales, salud ocupacional gratuita y chequeos médicos periódicos. Recuerda que como trabajador o trabajadora del comercio justo, tienes derechos y garantías laborales que deben ser respetados íntegramente. Tu empleador tiene la obligación de garantizarlos para mantener el sello Fairtrade en sus productos. Conoce tus derechos laborales y hazlos respetar.